bienvenidos a nuestro canal para mí es un gusto enorme tenerte en este vídeo espero que lo disfrutes mucho y puedas inspirarte con cada idea que hoy te traigo te presento más de 100 ideas de regalos para el día de la madre realizados con madera este increíble material permite realizar infinidad de productos es una excelente opción para regalar ya que la madera a diferencia de otros materiales transmite calidez y permite que el cerebro perciba sensaciones positivas al recibir estos detalles si trabajas con la madera o quieres emprender en ella esta es una excelente opción para generar buenos ingresos también puedes tomar captura de las ideas que más te gusten y llevarlas a tu carpintero te invito a que me acompañes hasta el final de este vídeo recuerda suscribirte dejar tu like comentar y compartir un saludo y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!